Ay, que felicidad es ir a bailar La cumbia Ay, yo quiero gozar con esa mujer tan bella Qué bonito mueve ese cuerpo tan sensual Toda su belleza se la nota al bailar Qué bonito mueve ese cuerpo tan sensual Toda su belleza se la nota al bailar Mujer hermosa Ay, ese bracito sabroso Mujer hermoso Ay, que felicidad es ir a bailar La cumbia Ay, yo quiero gozar con esa mujer tan bella Qué bonito mueve ese cuerpo tan sensual Toda su belleza se la nota al bailar Qué bonito mueve ese cuerpo tan sensual Toda su belleza se la nota al bailar Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermosa Mujer hermoso Gracias.